Ocurrió ayer pasadas las 21.30 horas, un grupo de personas en un auto color rojo, aparentemente un Fiat Palio, pasó frente al canal y empezó a tirar disparos. Ocho balas se encontraron, por suerte no hay que lamentar víctimas, pero ese auto inmediatamente se dio a la fuga y apareció a unos kilómetros en una canchita en el barrio Onda, donde se estaba incinerando. Por ese hecho fueron detenidas dos personas, dos jóvenes, uno de 16 y otro de 17 años. Pero no fue el único hecho que ocurrió ayer por la noche, porque luego de cometerse este acto vandálico, fueron directamente contra el Servicio Penitenciario de Santa Fe y contra la Cárcel de Mujeres de Santa Fe también. En la misma noche, tres hechos distintos. Se dieron también con balaceras. En este caso, recordemos que el 12 de diciembre pasado, cuando ocurre la primera balacera allí, frente a Televisión Litoral, habían dejado carteles intimidatorios. En este caso no dejaron nada, fue simplemente el acto intimidante de disparar a Mansalva, dejando ocho disparos que terminaron contra la pared del lugar. Y obviamente, varias personas de la política, de distintos sectores, hablaron de este hecho. Salieron a repudiar este hecho. Salieron a repudiar este hecho. Pero hoy, por ejemplo, en la mañana, Perioti, dijo que, habló con un medio de allí de Santa Fe, y dijo que el hecho de que haya detenidos muestra, dice, quien ordena, es para saber quiénes son los que ordenan los ataques, porque obviamente estos jóvenes de 16, 17 años no lo son, son los que mandan, son estos pequeños lobitos solitarios, si se quiere, que están mandados por alguien, y dice que eso demuestra que no hay impunidad en Santa Fe. Bueno, la verdad que es muy difícil. Estaba pensando también en, este es vos marcabas, es el segundo ataque a Televisión Litoral. En menos de un mes. En menos de un mes, pero recuerdo muy bien también el ataque a Telefe Rosario. Claro. En donde allí le dejaron en su momento también un cartel. Digo, es muy preocupante, más allá de los hechos de inseguridad y del narcotráfico, de cómo fue ganando terreno en Rosario, lo venimos contando a diario, pero imagino también lo difícil que debe ser ejercer el periodismo en Rosario hoy. Lo hemos hablado infinidad de veces con colegas, entre ellos Germán de los Santos de La Nación, y me parece que es algo de lo cual nos tenemos que ocupar todos, porque muchas veces se sienten abandonados. Dicen, a ver, Rosario no es una isla, es parte de Argentina, hay que ocuparse, nos tenemos que ocupar de esto. De hecho, Lourdes, me decían que acababan de terminar el noticiero central, el canal, y estaban retirándose. Estaban en el estacionamiento, por eso te digo que no fue una tragedia de milagro, porque cuando salen del noticiero, se dirigen hacia el estacionamiento, el personal del lugar, y directamente estas personas que pasan en ese Fiat Palio Rojo, que después terminan abandonando a kilómetros e incinerándolo, empiezan a disparar directamente contra la garita de seguridad. La misma metodología que habían utilizado la vez pasada, con la diferencia que ahora sí había personas en esa zona, pero que ninguna de esas balas impactó sobre ellos, gracias a Dios. Después repasemos algunos de los tweets de, bueno, de distintos, acá sí se encuentra unidad, ¿no? Porque vemos a Sergio Massia repudiándolo, a Horacio Rodríguez Larreta también, digo, distintos espacios políticos, pero todos repudiando el mismo tema. Sí, la propia Televisión Litoral emitió un comunicado, y de ese comunicado que emite Televisión Litoral se hace ECO, Gabriela Cerruti, que es la portavoz presidencial. Ahí vemos el comunicado, justamente, dice, de Televisión Litoral, ante el nuevo ataque armado contra la empresa. Las instalaciones de Televisión Litoral, ubicadas, bueno, habla de la zona, fueron blanco este miércoles a la noche a las 21.35 de un nuevo ataque armado. Esta vez los disparos fueron efectuados desde un auto rojo, un Fiat Palio, que en ningún momento detuvo su marcha. Los tiros, aparentemente 11, fueron direccionados contra un portón de ingreso a la empresa, e incluso uno impactó en una pared de la oficina, en la que trabaja a las 24 horas el personal de seguridad. A escasos metros de allí había un móvil policial apostado en el lugar, como parte de la custodia dispuesta luego del anterior ataque contra TBL el 12 de diciembre pasado. El atentado no provocó víctimas, a pesar de que a la hora en que se produjo, suele haber movimiento del personal. Y siguen hablando, obviamente, pero a ese comunicado es que se suma Gabriela Cerruti y dice esto. Bueno, condenamos, si querés leerlo, Elio, condenamos el violento ataque a televisión litoral y llevamos toda nuestra solidaridad a los directivos y trabajadores de ese medio. Es imprescindible llegar al esclarecimiento del hecho y resguardar la vida, la libertad y el trabajo de los y las periodistas. Bueno, también en este sentido se pronunció a DEPA, lo hizo también Sergio Massa, lo hizo también Horacio Rodríguez Larreta y varios referentes de distintos arcos políticos, distintos espacios políticos. Me parece que es algo a lo cual hay que prestar atención. La verdad que yo no sé cuándo realmente se van a tomar cartas en el asunto para que este tipo de cuestiones dejen de suceder. Yo recordaba el encuentro de jueces que hubo este año allí en Santa Fe, en Rosario, donde los jueces de la Corte fueron directamente a hablar con otros jueces sobre la problemática del narcotráfico y todo lo que está ocurriendo hoy en Rosario. Se comprometieron a dar soluciones y hasta ahora no se ven esas soluciones. Hay ciencias de vacancia. Quedó en la foto. Quedó en la foto. De crear más juzgados y fiscalías federales que trabajen justamente integralmente en esto, que son las que tienen que trabajar sobre estos delitos. Porque la mayoría, y lo contábamos siempre nosotros acá, Elio, la mayoría de los delitos por los que están condenados la mayoría de los narcotraficantes son por delitos provinciales, no federales por justamente como corresponde ser investigado el narcotráfico. Eso hace hincapié en los juzgados provinciales y en las fiscalías de la provincia. Claro, tiene que haber juzgados federales en Rosario, crearse más juzgados, crearse más fiscalías. Pero bueno, en tanto y en cuanto, no funcione tampoco el Consejo de la Magistratura, va a ser muy difícil. Muy difícil, totalmente. Vamos a ver, a repasar qué decía Horacio Rodríguez Larreta con respecto a esto. Otra vez la mafia. ¿Hasta cuándo los rosarinos van a tener que convivir con la violencia y la extorsión de los narcos? El gobierno nacional y provincial abandonaron Rosario. Toda mi solidaridad con cada rosarino que hoy es más asustado que ayer. Está más asustado que ayer y me apoyo a Televisión Litoral. Y cuando hablamos, cuando hace hincapié allí, Larreta en el gobierno nacional y provincial, estaba pensando en Aníbal Fernández y su eterna promesa. No le dijeron nada todavía Aníbal Fernández. Sí lo ha hecho Sergio Massa, que dice, es imperioso garantizar la seguridad. Es un claro guiño justamente a Aníbal que no ha dicho nada sobre este tema. Y el tema de la seguridad hace rato que está en el tapete. Bueno, viene prometiendo desde el... La provincia de Buenos Aires también, obviamente. Maxi, desde el primer día viene prometiendo a Aníbal Fernández que va a enviar una cantidad de gendarmes que no llegan. Estaba la garita vacía y después a cuenta gotas fue enviando los gendarmes. Me hacías mención a Sergio Massa, tenemos el tuit para compartir de él. Toda mi solidaridad con la gente de Televisión Litoral. Es imperioso garantizar la seguridad de las y los trabajadores de prensa y la libertad de expresión. Bueno, y allí adjunta esta noticia de El 3 TV. Bueno, vamos a seguir, por supuesto, con este tema. Pero quiero que hablemos por un momento, Maxi, de la jubilación de Cristina Kirchner. ¿Qué va a pasar finalmente con la jubilación de Cristina Kirchner? Que se supone que podría empezar a pagarse...